Bueno, obviamente es algo muy bonito después del inicio, de la llegada, que fue algo turbulenta por mi pasado, pero me siento muy contento de llegar a esta cifra, ojalá que puedan ser muchos más, porque me he brindado al máximo esta institución, la verdad es que me aceptaron como un guerrero más y he tratado de hacerlo dentro de la cancha hasta lo imposible por representar bien a la institución. Bueno, creo que me han enseñado mucho, tanto dentro y fuera de la cancha, me han hecho madurar bastante desde mi llegada a la laguna. Entonces, la verdad es que estoy muy contento, muy contento por cumplir estos 100 partidos, como te digo, ojalá sean más, más ahora con la responsabilidad de ser el capitán y de ser el ejemplo, de estar siempre al pendiente de los compañeros, de la afición, directiva, el cuerpo técnico, tratar de ser ese emblema que representa realmente a nuestra región, que es la laguna. Sí, obviamente sí, porque uno llegó y obviamente había muchas dudas, había mucha crítica también, lógico, lo entendí, sabía que iba a ser así, y por eso acepté venir, porque sabía que había ese tipo de cuestiones, me gustan los retos, me gustan las cosas difíciles, me gusta exigirme más, y sabía que llegar a Santos iba a ser eso, entonces sí fue al principio complicado, pero lo asumí de esa manera. Vale mucho para mí el haber, como lo dije en su momento, vale más que el campeonato para mí, haber cambiado los abuchados por los aplausos, el haber sido campeón, el haber demostrado que uno es profesional y que por más que le pueda ir al equipo que quiera, uno siente esta camisa, uno siente esta región, uno siente la afición, entonces creo que por algo me nombraron capitán, y estoy tratando de hacer lo mejor posible en todos los aspectos, tanto como digo dentro y fuera de la cancha, tratando de ayudar siempre a la afición, a la laguna, para seguirles dando más triunfos, más triunfos, como lo dije desde que asumí el rol de capitán, me gustaría, yo creo que es de los objetivos más claros que tengo, que es levantar un título como capitán, poder ser yo el que levante ese título, el poder estar en esa final y después salir victorioso, la verdad es que lo tengo visualizado y no voy a descansar hasta que lo pueda cumplir. Uno no puede se entonar después de los grandes arqueros que ha tenido en la institución, porque a pesar de la corta historia que podría tener Santos por ser un equipo tan joven, ha tenido grandes arqueros, no solamente grandes jugadores, pero la portería siempre ha estado bien cubierta, entonces cuando yo llego a Santos, esa fue mi primera intención, el decir, ¿sabes qué? Voy con la intención de, no de llenar un hueco, sino de hacer mi propia historia, de estar ahí en la institución, de poder, que el nombre de Jonathan Rosco que haya grabado en algo, como lo hice en la institución que estuve antes, ese siempre es como el legado que dejas, es como el poder decir, bueno, algo hice bien, a final de cuentas, como te digo, más que los títulos, más que los logros de una u otra cosa, lo que queda es tu nombre y lo que vas dejando detrás de los partidos, entonces sí sería muy bonito para mí poder estar al lado de grandes jugadores como yo. Obviamente hay grandes cosas a lo largo de, no solamente estos 100 partidos, sino, como dices tú, de los de antes, me tocó perder una final aquí, también me tocó ganar una final aquí, me ha tocado esa bonita rivalidad que tenía antes, ahora me ha tocado ser campeón también, yo creo que me quedo obviamente con mi debut en Torreón, ese partido, el número uno siempre va a ser obviamente de los más importantes, pero ese partido yo creo que el más especial para mí es el de Tigres, ese 2-0 con un hombre menos, con el marcador puesta arriba, después de haber perdido en Monterrey, y bueno, ahí tengo los Valditos, después Gianni, y la euforia, cómo sacamos ese triunfo, y bueno, después se desencadena el campeonato, pero ese partido en especial, creo que fue de lo mejor que he vivido en este estadio, y como te digo, a final de cuentas, la gente, no la gente que siempre está, que siempre mete, que siempre viene, y quiere un equipo protagonista, y eso es lo que estamos tratando de darles. No le pide nada a ningún estadio europeo, no le pide nada a ningún estadio en México, yo creo que si no es el mejor, debe estar entre los primeros 3-4, es un estadio completo en todos los aspectos, moderno, nuevo, que la gente puede venir y puede disfrutar, es más un estilo, como le decimos nosotros, es más el estilo gringo, tienes una plazoleta, puedes caminar, puedes ir, todo es numerado, entonces sabes que tu lugar está tranquilo, no tienes que andar con las prisas, todo lo que es el entorno alrededor del estadio tiene los accesos libres, entonces creo que es un gran estadio, desde que lo conocí, yo recuerdo fue en el bicentenario de los mil días, que la primera vez que me tocó venir aquí, fue algo asombroso, fue algo asombroso verlo, ver las instalaciones que tenía, ver el estadio, la cancha, que siempre está en perfectas condiciones, los palcos, el reconocimiento que le dan a los jugadores también aquí, entonces creo que todo eso, aunado a lo que es la institución, ha hecho que el territorio de Santos Modelo sea de los más importantes en México. Sí, 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 es el reflejo de la laguna, es el reflejo de la laguna, es una zona trabajadora, luchona, que sale adelante, que a pesar de vivir en esta ciudad tan árida, la tierra es muy fértil y la gente es igual, la gente es muy luchona y sigue saliendo adelante, y han pasado por cuestiones muy complicadas, y la gente como quiera sigue creyendo, sigue avanzando, sigue haciendo, ¿qué crees? Es que esta ciudad cada vez es más grande y cada vez la gente trata de ayudar a su propia comunidad, entonces creo que el estadio, como dices tú, refleja lo que ahora viene siendo Santos, ese crecimiento que tiene tanto el equipo, tanto la ciudad, como toda la región de la laguna, la verdad es que es también para mí, siento yo que ha sido un parteaguas para esta, no solamente para la institución, digo, sino para la región, y ojalá que la gente siga viniendo, siga disfrutando de un fútbol, de su equipo, que al final de cuentas lo que nosotros queremos, como digo, es poder representar lo que ellos hacen fuera de la cancha, del estadio, lo que ellos hacen en su vida cotidiana, nosotros representarlo dentro y ser un de los ganadores de los ganaderos. Gracias.